No solamente podemos poner todas nuestras energías en la reconstrucción de la infraestructura de Puerto Rico, sino que la reconstrucción social tiene que ir paralelo a la reconstrucción. Los mismos vientos, el mismo COVID, el mismo viento que azotó a la infraestructura física, también azotó al ser humano. Y necesitamos identificar que el premio de la violencia es un fruto, un fruto de un conflicto interno que no se ve. Así que de la misma forma que buscamos diseño, permisología e invertimos tiempo, esfuerzo y mucha planificación en asegurar que los problemas de agua, de luz, se atienden, se analizan qué fue lo que hicimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos, tenemos que hacer exactamente lo mismo con la reconstrucción social. Los cinco ejes del plan integral están compuestos por estrategias y acciones que incluyen temas de educación y de concienciación, temas de empoderamiento comunitario, de salud mental y física, y una serie de habilitadores que nos ayudan a conformar la zapata o la infraestructura que viabiliza los demás temas. Y la implementación de estas acciones supone una participación multisectorial, donde el gobierno tiene un rol, pero que no es un rol protagónico. Como bien hemos dicho desde el principio, esto es un plan del pueblo para el pueblo. Todo este plan ha sido concebido desde el día uno con la intención de garantizar la participación a todos los niveles, de todos los sectores, de todo el pueblo en lo que es el esfuerzo de prevención y reconstrucción social de Puerto Rico. Nosotros realmente estamos apostando a la sociedad civil para ayudar en estos esfuerzos y sobre todo al sector de organizaciones sin fines de lucro, a los sectores empresariales, ¿verdad? Y a los sectores de comunicaciones de nuestra isla para asegurar la implementación del mismo y la permanencia del mismo. Porque desde el día uno fue un esfuerzo conjunto, como bien nos dijo la Secretaría de la Gobernación. A esto hay que añadirle que esto es parte de los esfuerzos gubernamentales en diferentes áreas que se han venido trabajando para asegurarnos de crear una zapata lo suficientemente estable que nos sirva de plataforma para atender los diversos problemas sociales que enfrenta Puerto Rico. Les puedo mencionar, por ejemplo, a raíz de la ley para combatir la pobreza infantil y la desigualdad social, se está creando otro plan en virtud de esa misma ley que esperamos tener en septiembre. Tenemos, por ejemplo, también el plan decenal de envejecimiento saludable. Tenemos el mismo plan de desarrollo económico del DIDEC. Son iniciativas que pretenden crear una zapata fuerte y firme desde la cual nosotros podamos comenzar a sostener los nuevos estándares de trabajo y funcionamiento de Puerto Rico que es tan importante.